Buena gente, vamos a estar reaccionando a un tema de Aldo Laldiano, 9 minutos Uff, pura letra, pura letra, prestar atención me parece bastante Un artista que nos gustó mucho conocerlo, full rap conciencia Y tema, tiene su tiempito, tema, no sé si 9 años Unos 8 años más o menos Hablará de todo poco, me imagino Si, 9 minutos, ¿sabes lo que? Salís con un sermón, todo me hago salir Esto para que aprendan como se rapea Estoy grabando Mi flor no envejece, se crece, te saca la gesis Fecales, tengo a los animales tomando escaseces Y vitamines de ese, no tengo solución Soy ese cabrón que se te aparece A mí me crearon con sacrificio Lo poco que tenía lo compartía con mi junto en el edificio Periodo especial, la niña es difícil y miso Yo sí sé correr descalzo y comer galletas y que piso Yo tuve, yo tuve, yo tuve que divertirme Encontrando desde un content Figurita en las nubes Por eso es que ahora valoro Más que una manilla de oro A la persona que a su rey me ayude Y a todos quienes que con virtudes me estafo Ojalá que en el pecho, pibuele Baile una jirafa con tacones afilados Después que el bar termine Le pongan fomento de naranja Con morrines No me define lo que hablo Sino quién soy Fui lo mejor que sonó En los fucking platos de DJ Mírame mami, aquí estoy No soy un super bad boy Es mismo en Rusia En Hungría o Destroy Tú eres un fucking Barbie El que le limpia el garden a garden ¿Por qué no te haces en un barbecue? No tiene hulo ni cardio Odias a Aldi Me hajo de Harding Porque escribe mucho Y más duro que tú Ojalá que te muera Pero que antes primero te metan Con una piraña en cuero En una pecera Hijo de la gran ramera Tu mamá tiene un diente abajo En la teta trafica a su capieta Y es camponera Debes morirte lento Que un rinocerón te entra Dao por ciento Y te mete el tarro Por culo pa' dentro Que te meta contra el cemento Se te divide el cuerpo Y se me aparte Que el firme tiburón sangriento Que te hagan una brujería Con lengua de león Lomo y hena Y con la escutilla A que te despierten Una iglesia al otro día Sin poder moverlo Pigo uno después Que la encía Que pasando abajo Un balcón Te caiga un ladrillo Y canto Que le tengan que hacer Santo hasta chichón Que después feliz aún Le coja a tu carona fea Pa' antes de morirse A su último trompón Que venga te pasa Ojalá que te quiten la casa Y te muerda una oreja Un perro de raza Que te dé sangre en la terraza Pa' después soltarte Con tremenda hambre Se es que el parato me fasa Ojalá que te cae en un hoyo Y tu mamá buscándote chile Y fe esta especie Que tiene en el pollo Que te laqueen Y te envuelvan en un rollo Y te deshuesen en un agro Como si fueras un pollo ¡Uuu! ¡Fará! Ojalá que te pase todo eso Son cosas que nunca Me imaginaría Deseárselas a alguien Que no quiero Que te muerda la oreja Un perro de raza De raza Ojalá que pase un anciano Y te pegue un palazo En la cabeza Sufrí antes de morirte Pues si no No tiene gracia Me hubiera gustado En el video Que estuviese la letra Si Si bien es un video Bastante viejo Pero hubiera estado Bueno la letra Porque a lo que es Un tema largo Y aparte El acento que tiene Que nos cuesta un poco Eso es otra cosa Te iba a decir Ya hemos escuchado Otras canciones de él Y el acento Que está metiendo El flow en realidad Es lo que le hace El acento ese Que está más suelto Cubano cerrado Si Bien cerrado Bien apretado Bien apretadito el cubano Yo estoy Y no quiero ser mucho Uh oh oh Festejar mucho Porque Viste que te olvidás Te pasás una frase Y ya no entendés nada Claro Te perdés alguna Abierto Y por cierto Que de paso Te tiren un desierto Pa' que te descomponga Igual Te los animales muertos Tú eres un infeliz Ojalá que un piche De la grande liga Te dé un pelotazo En la nariz Tú eres un cingado Micky Ojalá que salga Fajao tres horas Con un piquete Y magado friki Tú sí que son unos cobardes Que a mí nada más Trancao con un expressway De Miami A las cuatro En la tarde Esto no es calar De tu radio De verdura Y de veras Que arte Y arriba No llevo Lo que tengo Son unos tracks nuevos Pa' escuchar En la memory flash Luego Yo perduro No me pego A las llanos No calculan bien Los veteranos Y los huevos Elevo mi ego Si debo No cedo Me pruebo Abro fuego Si llevo Me quedo con todo Si puedo Te enredo Hago huevos Me ciego Las huevos Le pongo A estos mongos Con huevos Hipo No fejo Ni grego Agregos Que agredo Me cedo Me atrevo A ponerle que el dedo Y enredo la rima yo Alevo Que tengo Como Raquel Maedo Contacto con los marxianos Pero de otra Estratos fuera yo Más manigüero Que el pido Siempre que agarro Un micrófono Cometo Un micrófoncillo Sé que molesto Y que fastidio Y este video En el video Puede hacerle A cada tema Mío Un video Te voy a aclarar Pa' que te installa Te voy a explotar La cara Si te pasa De la cara Lo que vayas A decir Piénsalo bien Porque si falla Te voy a estrellar Durísimo Así que mejor Te callas Listo Pa' batallar Como un cerrado Y pa' darle Por la cara Al que la cara No me ha dado Es como jalarle Lo dicho No ha sido inflado Si quieres comprobarlo Vamos a citarme En un lado Todo lo que de mi Mierda han hablado Todo lo que me tira Y lo que me han robado Todo lo que sin piedad Me han utilizado Para mí en lo personal Son tremendos perros Cingados Yo no tengo money Pero de poder Papillo No tuviera Ni billetera Ni bolsillo Yo tan solo quiero Oír cantar los grillos Y que los ojos De mis hijos No pierdan nunca Su brillo Estoy cansado De su sucio comentario Y de que mi nombre Esté en todas las hojas De su diario Lo que le hace falta Es un amario Donde voy a andar Si un tiro En el medio De los cubarios Sigue siendo En el barbarán Los arianos Siguen siendo Yo sigo mordiendo De la misma forma El pan Pa' que no te coma Un cake Creyéndote que es un plan Vamos a ir Siguen siendo Sigue siendo Lo mismo Ya está Que ejemplo Nunca se me hubiera ocurrido Poner un pan En un ejemplo Así Tremendo Me gustó también La otra Para darle en la cara Y que la cara No me ha dado Tipo Como que No te presentaste De cara Tomá Bastante palo También A esa gente Que Como que Ayudado Y no lo han ayudado Como Cosas así Hubo una parte Que Era tan cerrado El acento Que parecía Como que Estuviera borracho Es cuando Las personas Así Me pego Me huevo Me pasa Que tiraba Muchas rimas Juntas Una atrás de otra Medio bajito Todavía Está re complicado Eso De la misma forma El pan Pa' que no te coma Un cake Creyéndote que es un plan Lo que está diciendo Por ahí Es si Belian Me lo cojo Pa' mí Te ofendo Hasta un musulmán A mí No me interesa Si tú andas Con Superman Te voy a dar Pa' que más Nunca te equivoques Con mi clan Vamos a tirarle A dos Seguro nos pegamos Quizás hasta responde Ese hombre Como lo vamos Vamos a hacernos Los malos Los que reales somos Pa' ver Si aunque sea Aparecemos En algún tomo Sin doblar El lomo No se puede pagar Hizo muchos años En esto Sosteniendo Juro el lápiz Tú te crees Un loco Se te suena Prati Que andas Por un avión Con el motor De una capa Yo si soy un loco Lo mismo te pelo El agua Que me como El coco Que te tiro un loco Yo no he ingresado Pero me ha faltado poco No creo en tu mamá Ni en el que le partió El toto Habla de frente Con los dientes Bien pa' afuera Pa' darle baja técnica Al tiempo que tú quieras Dime lo que solo A decir por atrás Te atreves Pa' darte una espingada De verdad Como se debe Muévete Vete Métete Siete Tolete En el siete Encáscate un machete En cada cachete Y promete Pegate un puete Por cada brete Formado Que se va a quemar tu culo Incluso el vecino al lado Que si soy así Que si soy asado Así o asado Soy así Así soy Estoy calzado Y así como así MC MC Son unos cingados Que quiquen como rapeo Con los peos Que les saca Ya Me calé tres patos Entremé Yo entrené Rato Creé Que entre tres gatos Yo encontré Estrellato Desde que el tres teatro En mi tren Me entregué Demostré crema En tres días Me estremeé Un rato Solo encontré Contrato En el bitre Que estrepí En 23 26 Me encontré Mingo arrebato De frente en frente Fren en frente Frio sin zapato No entreviste Viste Viste No ofrecio A mi plato De majestad que esté Esté Donde esté Usted Está Herma Así que salga A ti Dice así Usted Uy Uy que goza, reposa, esposa, te oposa, con una rosa en la hoja y frazada, osa, peña por un hippie. Es Kiki, hippie, hippie, Ricky, que te lo explica, el pin, piri, liriqui, tío, quintin, que lirica multiplica. Con drinki, no, drinki, yo, sinki, mon, no, tin, chill, luego, aún vengo yendo hippie, bailando, uno ve la nube y cree que juega, va con B, tuve chances en YouTube, veo lo que en este B, no chip, ve como chip, ve que perro tan berraco, ve, bajando, ve, tiecita, agando, sin canes, no aguanto bien, B. Si la revés, si va, tu no sirve, si ve, me sirve, drive, tu no sirve, ríndete del ring, vete traquín, que te pase el timbre, llebrete con swing, te lo metes, mete pa, patín, patín, sin timbre, de balde, vete, títe de simpático, como con green, con colorete, violencia civil, demencia, senil, turbulencia, el esmeril dentro del camión a mil, debía y salga, si algo bueno no han generao, hago reque, ese golo es de generao, chiquerao, yo, es buen rap, es venerao, yo soy un motherfucker, rap, es exagerao, el sí, excelente, el chivo, con buen cib y éxito, un himno ofrece imbecilón, que pésimo, estuile, chico, renglones de rengo, me guindo, racismo de huevo, este es el himno, el chucho, que escribo, perucio, vingereo, la galaxia, gracias dar a la gala de rap, que nada igual y da igual a la gente mala. La, 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 la ¡Uuuh! 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 ¡Sigue! No tomes mal en whisky que te meto más en un piano Por las estas que estas que te las hace afecto, mi madre Yo soy un rocafella pa' que no te me aferrer Yo si me conecto sin wifi ni sin ganel ¡Aaah! Puedo decir que... ¡Nah! ¡Joder! ¡Ahí está! El refrescante se lo subió Puedo decir que entendí bastante, bastante entendí más de lo que esperaba y disfruté Tiramos un porcentaje de la canción, ¿cuánto entendiste? ¿Pasa qué? Pará No, ese juego, cuando empezás el juego de palabras No, es que Es demasiado Mucha técnica, mucha técnica Sí, la mitad del tema para adelante A mí me gustó un montón de bocadillo suelto que cazaba ahí Eso, eso Piensan que no sé qué, la nube, piensan que V va con B Después decían renglones de rengos Tipo... Estos mancos que no saben escribir Un montón de cositas sueltas ahí Que estaban entre medio Pero me parecía que al último iba tirando como freestyle, viste Era como... Iba... Demasiado El tema de la técnica es... Yo decía, más rima tiene sobre esa terminación Aparte parecía como, viste, como que se trancaba O... Repetía la palabra Como trancándose, o sea, todo por gusto quedaba bien Yo creo que el tema este, si lo escucho 3 o 4 veces más lo voy a disfrutar como la primera Sí, 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 sí Y arrancó a full también la primera parte Mil maneras de sufrir porque... Todos los ejemplos que puso... Mil maneras de morir Que elegí la que más te guste Como te gustarías Como te gustarías Como puse más parte que firme tiburón sangriento Que te hagan una brujería Con lengua de león, lomo llena y con la escutilla Pa' que te despierten una iglesia al otro día sin poder...